¡Adiós! 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 En el seminario, la directora de SmartFilm México, Adriana Sánchez Prada. ¡Comenzamos! Hola que tal! ¿Cómo estan? Yo soy Juan Ramón Palacios, bienvenidos a esta fiesta llamada Desvelados. Hoy, qué bárbaro, hoy tenemos de todo. Va a estar con nosotros en el sofá recordando 20 años. Hace 20 años comenzó un experimento llamado Big Brother que fue una locura, transmitían 24 horas al día. Fue verdaderamente una locura en este país, uno de los programas más vistos en la historia. Va a estar con nosotros, el Doc va a estar con nosotros en un momento más. Aparte, te voy a platicar cómo tú puedes participar con tu celular en el V Festival Internacional de Creación Creativa con celulares. Vamos a entrevistar precisamente a la directora de este certamen, una gran cineasta colombiana. Vamos a platicar con ella para que puedas participar y ganarte grandes premios en cualquiera de los formatos que tienen en celular. Inclusive ya sacaron ahora una división de video vertical. Entonces, tenemos eso. Aparte, si tú te tomas una foto ahorita y la subes a tus redes, súbete una foto con el hashtag joya y el hashtag desvelados como están apareciendo aquí en pantalla. Puedes participar para ganarte boletos para el evento de la urbanzada, donde va a tocar Jonás de la Plastilina, Cabrito Vudú, La Verbena Popular y SRDK, Surdog de Fermat. Tenemos boletos para la urbanzada y boletos para la premier de Love and Thunder de Thor en desvelados y una playera de joya. Así que tómate ya la foto, súbela a tus redes sociales, va a haber un ganador de Face, uno de Instagram y uno de YouTube. Aparte, en la música, una banda de culto legendaria regresa a los escenarios. Yo creo que nunca se fueron, pero hoy están más vigentes porque ante la falta de propuestas reales y decentes musicalmente hablando, regresa una legendaria banda, Regia Niña. Va a estar tocando ahorita en desvelados. Y, por supuesto, festejando, ya casi me acabo esta, ahorita abro la otra. Festejando 80 años contigo, por supuesto, siempre joya presente en desvelados. El sabor del norte, el sabor de aquí. Salud y provecho porque la fiesta comienza. Estamos listos para recibir esta legendaria banda de Argentina nacionalizada regiomontana. 16 años ya viviendo en la capital del mundo, en la sucursal del cielo, en el paraíso de los dioses, en el ombligo de Latinoamérica, en Monterrey, Nuevo León. Pero nunca, nunca dejan fuera sus raíces argentinas. La fiesta está todo lo que da. Señoras y señores, vamos a abrir con loco. Y luego la otra se llama... Aunque no sea conmigo, aquí están desvelados... ¡Vamos! ¡Atlético Carnaval! ¡No! ¡Jumbia! ¡Vamos con la palma! ¡Ey! 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 ¡Atlético Carnaval! ¡Ey! ¡Quince, dieciséis! ¡Año! ¡Sarca, musica! ¡Vores! Recuerdo que esa noche tú temblabas por llovía, te abracé, te hice mía. Nuestros sueños se cumplían con la más buena intención de cumplirte con mi amor. Fui a tu casa, un error. ¿Qué diría que tus padres y nuestras mamás estarían? Si me saco enjera el daño, te alejaron de mi vida. Nunca olvido que llorando me dijiste que algún día ¡volverías! Me fume entre mi cigarro, mi botella de esperanza Me tomo ahí para esperar, con un nudo en la garganta Tengo piel y calentario que esperando tu llegada Pero nada, nada, de ti nada Y dice más, ¡no! Todo esto no puede morirse, ¡no! El timón no me hará rendirme Y mientras respira aquí te esperaré ¡Vamos, eh! Un loco No me importa que me llame loco Si al acariciar tu fondo Llora y les hablo de ti ¡Eso! Loco, loco, loco Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría ¡Ay! Pues es muy bien que volverás ¡Como te dejo tu río! ¡Uy! Y dice, ¡no! Lo nuestro no puede morir, dice, ¡no! El tiempo no me hará rendirme Y mientras respira aquí te esperaré ¡Venga! Y dice, ¡loco! No me importa que me llame loco Si al acariciar tu fondo Yo lloro y les hablo de ti ¡De ti! ¡Loco, loco, loco! Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues es muy bien que volverás ¡Esa! ¡Para el túcho! ¡Esa! 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 Y ahí te va aunque no sea conmigo Recordando a Celso Piña A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te decidas a volver y ser feliz Como antes fuimos Sé muy bien Sé muy bien Que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de los amantes que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora entiendes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz aunque no sea conmigo Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz aunque no sea conmigo Así eres tú Este es tu sabor Naranja, fresa, uva, durazno, mandarina, ruzana, mora, no coloca raíz Toma el mundo, mango, conche, niña y mi marijón Así eres tú Súbete a sabor, joya Porque joya tiene tu sabor ¡Gracias! 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 Mi nombre es Natalia Castañón Altamirano Y esto es Desvelados Noticias Pixis agrega un poco de psicología nocturna a su nueva canción de rock alternativo There's a Moon On Esta canción aparecerá en el próximo álbum del grupo The Drill que saldrá el 30 de septiembre de este año There's a Moon On cuenta con un ritmo de rock arrastrado y muchas guitarras crujientes Aunque hay una inclinación única e inquietante en la melodía que dice así Don't like to fight, don't like to spit Que se traduce a no me gusta pelear y no me gusta escupir There's a Moon On es la segunda canción de Pixis del 2022 después de Human Crime que se lanzó en marzo Pero solo There's a Moon On aparecerá en Dodge Roll que sigue al álbum de la banda del 2019 Vinita Airy La banda anunció el nuevo LP a principios de esta semana compartiendo un breve documental que ofrece una mirada detrás de escena de la creación del LP en el estudio Guildford Town en Guildford, Vermont En otras noticias, Blondie está listo para lanzar la primera colección definitiva de su trabajo en la caja de archivo de 124 pistas Against the Odds de 1974 a 1982 La colección curada remasterizada a partir de cintas analógicas originales y cortada en A.B. Rhodes Studios Presenta tres docenas de grabaciones inéditas que llega el 26 de agosto de este año La colección se basa en los primeros seis álbumes de Blondie Desde el primer álbum Blondie de 1976 hasta The Hunter de 1982 Que encapsula una lista de sencillos que incluyen Tidys Hyde, Call Me, Repture y más Against the Odds de 1974 a 1982 amplía esta parte de la discografía de la banda con cuatro docenas de demos, grabaciones alternativas y tomas descartadas de estudio que algunas de las cuales provienen de su primera sesión de grabación Y ya para finalizar esta sección, Journey quiere dejar una cosa en claro No van a ir a ninguna parte El martes la banda lanzó su último sencillo Don't Give Up On Us Que aparecerá en el decimoquinto álbum de estudios de la banda Freedom a la venta y disponible en plataformas de streaming el 8 de julio El disco combina su sonido de rock con ritmos agudos y una súplica de perdón Don't Give Up On Us se une a los sencillos lanzados anteriormente Let It Rain y You Got The Best Of Me Una vista previa de Freedom, el primer álbum de estudio de larga duración de Journey en 11 años El proyecto de 15 pistas marca el tercero de la banda con Arlo Pineda como líder Pero el primero con el bajista Randy Jackson También es su primer álbum desde que se separaron del bajista fundador Ross Valori y del baterista Steve Smith Esto es todo por hoy, si quieren saber más de música me pueden encontrar en mis redes sociales como aparecen en pantalla Mi nombre es Natalia Castañeda de Tamirano y esto fue Desvelados Noticias Señoras y señores, era importante este invitado, estuve insistiendo mucho con él Estuve insistiendo que viniera porque se cumplen 20 años de esa primera generación de este programa Que si bien era una especie de… ¿Cuál es la palabra? Sí, pero era un experimento que se hacía en varios países y se lo trajeron como franquicia a México Ya se había hecho en otros países y había jalado también ese experimento que se lo trajeron Y era un experimento que 20 años después nos preparó para la pandemia Porque era un experimento social de ver cómo se comportaban 12 individuos, 6 mujeres y 6 hombres En condiciones aisladas Y el resto en televisión fue historia Señores, señores Eduardo, aquí está Eduardo ¡El Doc Pazerra! ¡Fuerte el aplauso! Doctor, gusto saludarte Gusto en saludarte, siempre nos saludamos Sí, pero doctor de adeveras, aparte Médico, sí, médico De adeveras Sí Pero, ¿y qué eres de Josué Becerra? Porque eres Orozco Becerra Sí, es que la familia de Josué es de un municipio de Jalisco y apellidan Becerra Yo apellido, segundo apellido es Becerra, yo soy Orozco Becerra Y cuando nos conocimos como, bueno, somos de Jalisco y todo, nos empezamos a decir pariente Pero no, no somos pariente Ok, pero de Guadalajara, sí señor Yo de Guadalajara, sí Ahora, estabas antes en Radio y Tele, digo, vamos por partes Yo me acuerdo de ti, ¿qué quiere la banda? Me acuerdo de ese programa Sí Doctor, antes de entrar a Big Brother, vamos por partes ¿Cómo empieza tu carrera? Si tú eres médico, eres profesional Sí, sí, sí ¿Cómo empieza tu carrera en los medios? Bueno, pues es una casualidad, o sea, yo siempre he creído que todos los que estamos aquí, todos los que estamos en esta vida Hay mucho de las casualidades Entonces, yo estudié medicina, trabajaba en un hospital, tenía 10 años trabajando en un hospital como médico general Este, iba a ser una especialidad, ya había pasado el examen nacional Y una amiga me mete a Big Brother, o sea, cuando empieza toda la campaña de publicidad de Big Brother En el 2001 empezó la campaña, mi amiga me inscribió, o sea, así me habló un día al hospital y me dijo Oye, se inscribieron todos los amigos ya a lo de Big Brother, ¿te vas a inscribir? Y entonces le digo, fíjate, era en el 2001 y le digo, en el hospital donde yo estoy no tengo computadora, no puedo hacer eso Yo lo hago, entonces ella fue la que me inscribió ¿Pero por qué? ¿Te vio en radio? ¿Te vio en tele? No, 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 yo nunca había hecho nada ¿Te vio conducir un festival de la escuela? Nada Mira, lo más cerca que yo había estado del mundo del espectáculo fue cuando conocí a Tatiana y me morí O sea, fue la cosa más bonita que me ha pasado en mi vida conocer a Tatiana Mi papá era en ese momento presidente de Tlaquepaque allá en Guadalajara Sí, cómo no De San Pedro Tlaquepaque, era el presidente municipal y Tatiana fue a un palenque Entonces yo, usando todas las influencias, fui al palenque y claro que me fui a la parte de atrás y ya les dije Oye, yo quiero conocer a Tatiana y ya La única cosa con lo más cercano al mundo de la televisión y del espectáculo fue conocer a Tatiana Y me dio un autógrafo ¿Tienes la foto con el autógrafo? Es que es increíble, se los juro que no les voy a mentir Pero, me dejaron en la puerta y la persona que se metió y le dijo Yo estaba viendo así, por un hoyito Y vi que le dijeron, este, que quiere el hijo del presidente de Tlaquepaque un autógrafo Y entonces le dijo ella, hazlo Y entonces alguien lo hizo Y entonces cuando salieron y me lo dieron, le dije No, yo quería que ella me lo diera, es que yo vi que tú lo hiciste Y que me pasan Y entonces ya ella me recibió y toda la cosa Y ya ella me dio mi autógrafo Y ahí lo tengo, en algún lugar en Guadalajara debe estar mi autógrafo que me dio Tatiana Yo no me acuerdo que alguien Tú ni estabas No, ya sé, eso debe ser 8-6 Tú alguien es un chiquillo cagado ahí, bien chiquito No, porque yo estuve en Juntos a Cantar antes que Tatiana Sí, pero estabas bien chiquito, pues yo me acuerdo de la canción Pues sí, todavía, todavía Compadre, entonces eso fue lo más cerca del medio espectáculo Te invitan, yo pensé que el programa de radio había sido antes de Big Brother No, no, yo nunca había hecho nada de eso Nada, o sea, yo tenía bien definido lo que yo quería hacer Yo estudié medicina, estudié en los tecos Y después de que me recibí en el 92 Empecé a trabajar Trabajaba en un pueblito en un hospital privado En Zapotlanejo Y trabajé 10 años En el 2002 fue Big Brother Y yo me tituló en el 92 Entonces, fue una obra de la casualidad De mis amigos que me inscribieron Porque todos se inscribieron Y pues yo fui al casting Y en el casting, pues a mí me dijeron Lo único que tienes que hacer es ser tú mismo Uy, pues eso me sale bien fácil Bien natural Y qué bueno que había un doctor adentro de Big Brother Porque imagínate si no hubiera habido Había gente preparada, por si acaso De tu generación Pato Zambrano Chío, que termina siendo la que gana La Negra ¿Quién más estaba? La Mapacha La Mapacha Que era de Guadalajara ¿Estaba la Chiva en esa generación? No, no, no La Chiva estuvo con Poncho de Nigris No produzca, muchacho, por favor La Chiva estuvo con Poncho de Nigris En el complot Yo estuve en el primero Y estuvo De los hombres era Patricio Diego De aquí de Monterrey Sí El Tlacuache Miguel Ángel Este... Yo y el Raza Claro Éramos los hombres Y las mujeres Rocío, Verónica, Paola Carlita La Mapacha Y Chío que gana, ¿no? Y La Negra ¿No se conocían ustedes antes? No, no, no Nunca Nunca nos vimos ni nada O sea Yo fui a muchos castings Ni sabía que era un casting O sea, yo nunca me había enfrentado a esas cosas Entonces fui a un casting en Guadalajara Me hicieron una prueba con cámaras Hablé acerca de mi familia De que tengo 30 hermanos Le interesó mucho eso a la persona Que estaba haciendo el casting Neta ¿Y tu mamá sabe? Yo vi que, por ejemplo Que cuando yo dije eso De que él me preguntó ¿Tienes hermanos? Sí, tengo 30 Y entonces yo vi que él se sorprendió Y anotó algo Entonces yo dije O ya me fichó de no O ya me fichó de sí Porque pues uno va y compra boleto Pensando que va a ganar, ¿no? Pero 30 hermanos, ¿neta? ¿O lo dijiste nomás para...? No, no, sí O sea, yo tengo O sea, entre todos somos 30 hermanos Con 5 familias Que mi papá tenía a la vez ¿Cómo? ¿Así se usaba antes? Pues no, no, no Ni tan antes Todavía hay ¿A poco sí? No te hagas No, de los productores de televisión No estás hablando Pero, oye 30 hermanos son un chorro, ¿no, compadre? Mira Después de que yo estuve en Big Brother Alguna vez que le pregunté a Pedro Torres Que porque me habían elegido Me decían Lo que nosotros buscábamos en el casting Eran personas Que tuvieran una historia que contar Que tuvieran algo que contarle a la sociedad Porque yo, por ejemplo Yo creí que a mí me habían elegido Cuando él me preguntó a mí ¿Tú por qué crees que te elegí, doctor? Entonces yo le dije Pues yo creo que porque soy homosexual Y me dijo No Me dijo No, si yo hubiera querido meter a un homosexual Pues puedo meter a lo mejor a una vestida ¿No? Así que llame más la atención O que Me dijo Tú tienes más cosas que Que hablar Que decir Que platicar Desde el principio Desde el principio le caíste con madre a todo mundo De hecho aquí en Monterrey Te apoyábamos a veces más a ti que a Diego Que era de aquí O sea Sí, pues Diego salió luego Luego Diego fue el segundo que salió Yo fíjate que Ahora a toro pasado Como dijiste hace ratito 20 años después de Big Brother Pues claro que yo estoy bien agradecido ¿No? O sea 20 años que yo ya no pude regresar a la medicina Porque se me abrieron un montón de puertas Hice teatro Hice radio Este Televisión Aprendo muchas cosas Y bueno Pues todo este cariño Que la gente me dio Pues se sigue reflejando en el trabajo Y en las ganas Yo nunca pensé que por ejemplo Yo me viniera a vivir A residir en Monterrey Ya tengo casi 6 años aquí Es correcto Y en Viva la Vita ha ido súper bien compadre Y fue una prueba O sea Yo vine como un invitado de la semana ¿No? Un famoso invitado Que venía Y me ofrecieron quedarme un tiempo Y yo dije Pues me quedaré 2, 3 meses Y ya voy para 6 años Y estoy encantado Muy contento Y además eso ¿No? La gente Pues O sea Yo nunca he recibido Este Así como mucho hate De las personas Más bien Este Mucho cariño Entonces Eso hace que pues Me siga quedando En este tipo de trabajo En este tipo de De Oficio Donde se me acomodó En este momento Entonces Pues ahí ando Nadando de muertito Y para donde me lleva la corriente Para allá voy Y te ha ido con madre Compadre Verás Como dice mi mamá Son diocidencias Más que coincidencias Porque fíjate ¿Te acuerdas Quién ganó el primer festival Oti? O el festival Valores Juveniles Bacardí Que gana Yuri O en el que compitió Mijares Pues no te acuerdas Quién ganó Te acuerdas de ellos Que son los que llamaron la atención Y tuvimos que meternos A hacer el research Del 16 de junio De hace 20 años Y resulta que ganó Chivo Y le dieron 2 millones de pesos De aquel entonces Que son como 17.50 de ahorita No sé cuánto sea Este Pero desapareció Estaba de Tatiana Era el momento Y los compañeros Tampoco teníamos filtro Aparte eran 40 cámaras Y 60 micrófonos En mi vida había visto una cámara Nunca había estado Ante un micrófono Y nunca las vi Porque la casa estaba llena de espejos Y como yo nunca había participado En eso Por ejemplo Yo fui el primer participante Que se desnudó por completo Pensando que una cámara Que me estaba tomando En un techo Se volteó Pero yo no sabía Que había cámaras Con rieles Por toda la casa Ay compadre ¿Qué capítulo es Para verlo ahorita? No Fíjate que De esa situación Por ejemplo Pedro Torres Me dijo un día Que en un concurso Que se hizo De comerciales Él metió esa escena Y ganaron el concurso Y me regaló a mí El premio Porque En el comercial Que hicieron Cuando yo me desnudé O sea Yo estaba esperando Que la cámara se volteara Se voltea la cámara Me quito la ropa Todo Con todo y calzones Me cubro Y entonces salto Eso fue lo que yo hice El comercial Que ellos hicieron Fue Que la voz de Big Brother Decía Me tomaban a mí Y decía Doc Muéstrale a la gente Lo que se está perdiendo Por no ver Big Brother Entonces yo hacía eso Y decía Eres un campeón O sea Ese es el comercial Que ellos Que la gente creativa Hizo Y con eso Bueno Pues fue un boom A la hora de que Compiten Entonces Muchas Muchas de las cosas Que nosotros hicimos Pues fue así No Así Muy Muy Espontánea Espontánea No fingidas Aparte Pues era Era como The Truman Show De la película Jim Carrey Era Literal Un reality Porque era 24 horas Durante que un mes Fue un mes completo Tres meses 106 días 106 días Yo estuve 96 De los 106 días Wow Compadre Entonces La diferencia De un Truman Show Es de que nosotros Si sabíamos Que había cámaras Pero Nunca nos habíamos Enfrentado a ello Entonces por ejemplo En el baño En el excusado Había dos cámaras Pero no sabíamos Que no nos tomaban Ok Después yo supe Que las tenían Como para cuidarnos Para saber Qué sucedía En un baño Porque si te deprimías O querías hacer algo Pues tenían que saber Qué estabas haciendo Pero de eso a que nosotros Supiéramos Que no nos estaban tomando No lo sabíamos Entonces yo entraba al baño Y yo ahí Pues con permiso O sea No Voy a hacer mis intensidades Y bastantes Pues así Así era Muy bien Pues dicen que recordar Es volver a vivir Vamos a platicar Un poquito más Se cumplen 20 años Del legendario programa De Big Brother Fue un 16 de junio De hace 20 años Y la primera generación La mejor representación Está aquí presente Gracias mi doc Tenemos más música Para ti Señor y señores Precisamente hace 20 años Esta banda Estuvo a punto De entrar dentro Del movimiento De la avanzada regia Y vamos a platicar Con ellos más adelante Qué fue lo que pasó Que se quedaron ahí Con otras bandas legendarias Como Pasto Como Cuervos de Malta Como otros grupos Que se quedaron ahí Que no hicieron la mutación Y que brincaron la estrellata Pero musicalmente No hay mejor banda Que ellos Mis respetos Para Niña Que está aquí en Desvelados Fuerte el aplauso Por favor Que está aquí en desvelados Aplausos 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 Las calles siguen solas Discutiendo con el viento en la cara Mientras la vida no espera Es viernes por la tarde en esta noche El motor se enciende Discutiendo a quién le toca ir adelante Mientras la vida no espera Las tempos esperan No mientes que a ti vamos dando la vuelta Somos águeres de julio en primavera Caminaste a mis aves Me debes conocer un semente Cande, Cande, Cande Cande, Cande Cande, Cande Vivo grande caminando por las calles Estas calles siguen solas Descubriendo aquí adentro pira adelante Mientras la vida no espera Los tiempos esperan No piensas que a ti vamos a dar la vuelta Somos la cárcel de julio en primavera Caminas, ya vas sabes me debes conocer Tut se vende Cándy, 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 cándy Cándy, 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 cándy YEAH Cándy, 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 cándy Cándy, 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 cándy YEAH guitar solo 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 Así que era lo que le venía bien a eso. Ya en la fiesta, ¿no? Y la última que salió ahora, hace 2019, fue la de Lito, la historia de un peluquero que tiene una mucha... Una peluquería muy nice. Muy nice. Y no recibe a los chicos de la banda, ¿no? O sea, no los recibe. Bueno, hicimos un video con Paco Show. Ah, mira. Sí, sí, sí. Actúa Paco Show ahí con nosotros. Que fue peluquero y fue payaso y fue de todo antes de ser el comediante. Sí, sí, sí. Te paso un abrazote a mi Paco Show. De hecho, este cinturón que traigo me lo regaló él. Un abrazo de mi compadre Paco Show. ¿Pero cómo pasó eso? ¿Cómo llegaron a ese momento? Se me cayeron los pantalones en uno de sus shows. Me dijo, hay que regalarle a este güey y le dijo al asistente. Porque tú crees que él fue a comprarlo. Tiene como 70 asistentes. Sí, sí. Asistente en 61. Cómpale un cinturón a este puñete. Sí, ya me traigo. No, un tipazo. Es re divertido, el loco. Lo ves cuando estuvimos haciendo la grabación. Un genio. Le mandamos saludos, el loco. Está re buena onda. ¿Cómo se llama esa rola? Lito, el cul. Y dice, no te hagas el cul, Lito. Ahí vamos a tocar. Está buena. Siguiendo con la historia de Pamela Chubo. Claro. Con su doble sentido. Claro. El primer disco viene mucho con doble sentido y futbolero. Después hicimos un segundo disco donde está Lito, que ese quedó un poco trabado porque no salió del todo. Realmente estuvimos ahí. Y estamos viendo ahora con cerca si lo vamos a empezar a sacar de a poco. Y lo último que hicimos fue un disco de conceptos. Que hicimos, este... Salió el video de Loco, de canción que cantaba Pesado. Ahora salió, aunque no sea conmigo, la de Celso, a nuestro estilo. Y tenemos unas vallenatas a nuestro estilo, rock en tu idioma a nuestro estilo. Es una ensalada de éxitos, ¿no? ¿Y qué sigue para ustedes, mi Freddy? ¿Y qué sigue para el Atlético Carnaval? Pues, mira, la onda es tocar, seguir tocando. O sea, lo más importante es seguir teniendo público y seguir divirtiéndonos y seguir divirtiendo a la gente. Y traemos una idea muy grande ahora que viene el Mundial que todavía no la podemos contar, pero ojalá se dé. Madera, madera, para que se dé. Madera. Exactamente. Ojalá se dé, porque sí tenemos una idea muy grande casualmente con la canción esta de... De estadio. De estadio. Y algunas que están por ahí también... Ustas, marían con madre. Yo ya fui a Catar, yo después de que me agarré, bueno, que me agarró madera su policía igual y no... Ah. No sé si sería bueno volver. Ahí luego, ahí luego... Hablando de temperaturas, de las temperaturas que están en Monterrey, ¿hace más calor allí en Catar? Sí, en verano mucho más. ¿Lo comparamos con Mexicali entonces? Sí, llega a 50 grados. Y por eso no hicieron el Mundial. Por eso lo hicieron en diciembre, porque nada más va a haber 40 grados, va a haber 35. Ah, nada más. 30 grados en Monterrey es ni frío ni calor. En Catar, 40 para ellos es templado. O sea, oye, hace 30 grados y se ponen un suéter, ¿no? Sí, sí. Pues ojalá que se arme ese proyecto. Sí, sí, es cerrar el año bien futbolero, ¿no? O sea, darle con todo para llegar al Mundial los equipos de México y Argentina. La tema es que estamos en la misma zona. Sí, hombre. Pero no importa, arreglamos un empate. No, vamos a pasarlo. Oye, si a Estonia, Argentina le metió cinco goles, a México le va a meter 15. Estamos arreglados, está todo arreglado. Vamos a hacer un empate. Mira, yo siempre digo que los partidos hay que jugar. Claro. Los partidos hay que jugar. No, y tú ves una cosa, el cachorro monte está agarrando mucha, mucha buena, buen nivel. Claro. Y ahí con Jonathan, Johan Vásquez, que probablemente sean ellos los centrales, yo creo que Messi va a voltear a ver esas torres, va a decir, no, vayan ustedes, métanlos, muchachos. En los partidos hay que jugar, no hay que adelantarse a nada. Ya pasábamos de que ya le ganamos esto y al lado primero hay que jugar. Ya nos pasó, ¿te acuerdas? En el Mundial de Corea que veníamos con un equipazo y en la primera ronda nos fuimos a casa. O el México-Alemania, nunca pensábamos que le íbamos a ganar a Alemania, jamás. Exactamente. Entonces, por eso digo, hasta que no se jueguen, le vamos a los dos, así que pasen los dos, México y Argentina. Sí, pasen los dos, y nos encontramos en la final otra vez. Me parece bien. Es muy optimista. Nosotros, pará. Imagínate. Pues muchísimas gracias, mi Atlético Carnaval. Le verás, muy agradecido que hayan venido. No, gracias a vos por la invitación. ¿Los puedo volver a invitar? Cuando vos quieras, estamos a la disposición. Para nosotros es un honor estar en tu programa. Igualmente. La verdad es que se les quiere, se les aprecia y admira mucho. Muchas gracias, mi Atlético. Síganle, no me le aflojen. Sus redes sociales, ahí, por favor. Sí, ¿dónde está esta cámara? Atlético Carnaval, Club Atlético Carnaval en Facebook, Atlético Carnaval, todo pegado en Instagram. Nos pueden encontrar en YouTube igualmente así, en todas las plataformas musicales, Spotify, iTunes, la que vos quieras. Ahí estamos. Club Atlético Carnaval. Busquen Atlético Carnaval y sigan disfrutando de lo mejor de la música. Muchas gracias, señores. Gracias. Tenemos un poquito más de música, vamos a cerrar con esta rola de niña que son fans de Star Wars. También tú eres de mi rodada, parla. Sí, claro. Ahorita veo igual la serie está poca madre. Poca madre la serie. Y cuando le dice, tú eres mi papá, y dice, uff, me encantaría. Muchos fans de Star Wars, eh, por eso, espérame, el señor está hablando como Reggio Montano. Tu mamá estaba de campeonato. Eso es lo que yo interpreté. Puedo estar equivocado. Pero después la pelea, se me parece muy pronta la pelea que tuvo después con, bueno, no puedo spoilear, Sí, sí. No, ya, ya pasó. Ya la vieron todo. Ya la vieron todo. Sí, con Darth Vader. Sí, muy pronto, ¿no? Sí, pero te fijas, estuvo 10 años sin poderes. Claro. O sea, sin usarlos. Sí, no tiene la misma fuerza. No sabía cuál era un don ni un lago. Estaba desencanchado el vato. Sí, sí, sí. Con todo el rencor que tenía también. Impresionante. Pero bueno, aparte de ese secreto y el rencón que tenían, el coraje entre Darth Vader y Obi-Wan, Chewbacca tenía un secreto. Apa. Terrible. Y de eso habla esta canción de Niña. Chewbacca tiene un secreto. Niña, en Desvelados. ¡Aplausos! 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 Ya te vieron en el cine Vine con él Si no es tú solo dime para no ver ¡Aplausos! 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 La vez hoy por la mañana Voy a ser el único que no se acaba Voy a ser el único que no se acaba Tal vez hoy por la mañana Voy a ser el único que no se acaba ¡Gracias! 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 ¡Vamos, muchachas! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡No tenemos más tiempo! ¡Gracias! 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 Salsas del Primo Verdaderamente caseras En la carnita asada no puede faltar O en ese picadillo rico de mamá Para botanyar se te va a antojar ¡Suscríbete al canal! Mi ingeniero y toda la gente que viene de Global Case A todos los patrocinadores y por supuesto a Joya 80 años de ser el sabor del norte El sabor de aquí Este eres tú, este sin duda es tu joya Y cuando las cosas se hacen con cariño Duran para siempre, aquí la prueba Tanto de Atlético Carnaval como de niña Mis niños, ¿qué sigue para ustedes? Chayo y compañía Pues grabamos nueva música Vamos a seguir tocando Y esperemos estar en los siguientes festivales De México ¿Cuándo sale tu disco? ¿Dónde está? Ya está en Spotify, dice Apple Music Está en todas las plataformas Y nuestra nueva música también va a estar así ¿Cuándo? ¿Cuándo sale? Yo creo que en septiembre sale ¿Y una por una? Como se acostumbra ahora los millennials Se me hace que sí ¿Sí? ¿Una al mes? Sí es un disco, pero sí va a ser una así seguida Como una cascada que va cayendo Excelente Muy bien, compadre Otra vez las redes sociales Sam, ¿no dijiste nada en toda la noche, güey? Es que no me preguntaste nada Las redes de niña, por favor, Sam TodoMiMundoColor.com Y en Facebook, Instagram Estamos como PunkRobot ¿PunkRobot? ¿No tienen Twitter? También ¿Así? ¿Punk? ¿P-U-N-K-R-O-B-O-T? Justo así ¿PunkRobot? Muy bien Lo que quieran agregar, por favor Si quieres empezamos, Sam Y así nos vamos de regreso Porque Chay hoy no tiene ganas de platicar mucho Entonces, Sam No, pues muchas gracias por la invitación Es un honor para mí tocar con ellos Que en realidad yo soy fan Desde muy chavito Y ahora con la oportunidad que me dieron Para tocar con ellos Pues estoy muy agradecido Y contigo también por la invitación A ti, gracias, Sam ¿Con quién tocabas antes? Nada más por... He tenido muchas bandas Yo vivo en Saltillo ahorita Con Coil, con Kat Bandas locales De allá de Saltillo Y pues soy músico desde los 14 años Ahorita tengo 37 Entonces ahí tengo ya No, entonces te tocó los quehaceres de mamá Sí La moscafón Todos ellos allá Todos ellos así es Muy bien Saludos a Saltillo Un abrazote Compare, amigo Gracias por invitarme Fue un honor verte Hace mucho que no te veía Y qué bueno que seguimos haciendo esto Y aquí estamos para lo que necesites Muchas gracias Ojalá puedan volver más seguido No más llenos y... ¿Seguro? Tú, Leal Nunca habías venido, güey Ya sé, güey ¿Nunca habías venido a tocar a Desvelados? No, no Checkmark en mi vida Si hubieran venido a Desvelados Te agradezco mucho Bucket list Bucket list Pero sí, muchas gracias por la invitación Se pídense los dientes Váyanse mucho ahorita cuando hay agua Y lávense los dientes Y sí, muchas gracias por la invitación Muchísimas gracias Es un placer estar en Desvelados Soy fan Y estoy muy contento que Desvelados haya vuelto Que los extrañábamos mucho Muchas gracias Y ojalá nos veremos pronto otra vez Muchas gracias Pues digo, así como Niña nunca se fue Nosotros también Nada más que nos refugiamos en nuestras redes sociales Que antes nadie veía Oye, ahora ves un partido México contra Uruguay Y lo ven a nivel nacional 9 millones de personas Pero mi compadre Franco Escamilla Sube un video y tiene 13 millones de views En un día Sin contar Entonces, ¿qué es lo de hoy? ¿Por qué te hiciste disquera independiente? ¿Por qué estás en Spotify? En Deezer, en TikTok, en todos lados Para tener todos los contenidos que todo el mundo te pueda ver Pues muchas gracias, Raza Ya se la saben, las caravanas hay que hacerlas Son de buena suerte Para los proyectos que sigan Acompáñenme para hacer las caravanas Junto aquí al Atlético Carnaval Pérdeme las luces, ingeniero Por favor, de este lado Vamos a despedir Muchísimas gracias Gracias, mi Dani Gracias, mi Turri Gracias, comparito Te agradezco mucho, compadre Muchas gracias Muchas gracias, compadre Antes de Vamos a hacer caravanas de despedida Vénganse para adelante Vénganse para acá A ver si cabemos todos en la GoPro Júntense, vénganse, niña Vente, Chayo Vénganse Ahí les va Todo el mundo tiene que gritar Caravana número uno Luego dos Luego tres ¿Va? ¿Cuál empieza? La derecha Pierna derecha Cruza pierna izquierda Y todo el mundo grita Se supone que ahí todos Gritaron caravana número uno Pero no salió A ver si la dos Pierna izquierda Cruza pierna derecha Y todo el mundo dice Caravana número dos Exacto Las dos piernas juntas Caravana número tres Y esta es la de la buena suerte Para tener ocho millones De oyentes diarios En Spotify Para que tengan Veinte millones de views En sus videos Chorro mil millones de conciertos Que ya Pamela Chu funcione Sí, más Porque la de ahorita no jaló O sea, esta última caravana Es la de la buena suerte Pero hay que visualizar Hay que visualízate Así el poder de la atracción Mover con madre Mover con madre Nos volteamos de espaldas Y esta es la caravana Número cuatro Ahí está Muchas gracias razas Desveladas Se quedan Con El Atlántico Carnaval Y esto que se llama Estadio Vamos Nos vamos al estadio Y esto dice Vámonos Yo ya me voy Me voy para el estadio Vámonos 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 Ese es el comentario Vamos con la banda Todos en la cabeza Y quitando Tres pegas En el porro Y la cerveza Y entran a la cancha Se ponen a jugar Ya se ven De los voces Vamos a metecar Vamos, vamos, vamos Y vamos Bocahuevo Vamos a salir campeones Vamos a salir primero Vamos, vamos, vamos Vamos, che Y vamos Bocahuevo Vamos a salir campeones Vamos a salir primero Esa es la banda carnavalera El Atlético Carnaval Gana 1 a 0 Esa, 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 esa Y como dice Ricky La banda es la posición Lo suerte Vamos a salir campeones Vamos, vamos going Vamos a salir lejos Vamos a salir primero Vamos, 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 ponga huevos, vamos a salir campeones, vamos a salir primero. Vamos, 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 vamos Vamos, ponga huevo Vamos a salir campeones Vamos a salir primero La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Vamos, nos manda! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Carnaval toda la vida! ¡Club atlítico! ¡Carnaval! ¡Está la fiesta! ¡Esa, eh, 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 eh! ¡Y nos vamos! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias de mi lado, gracias Juan Ramón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!